Hoy descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú siempre fuiste mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste de mi fuego que llego en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amor, si tú serás el dueño Que todo invito en mi corazón Dime, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué te fuiste? Que el día escribí un besucho más de tu colección Al libro y día en que rompiste mi corazón ¡Gracias al equipo! 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 ¡Venemos juntos! Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Que tú te has tenido mis ocho desde tu canción Valdí tu envía que tú te viste ¡Mi corazón! ¡Gracias!